¿Me descubriste esa vuelta? Ay, qué cosa tan rara. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más, aquí en tu canal de YouTube, entrenamiento en áreas críticas, y también en Spotify, como 15 minutos en la UCI, con esta nueva modalidad, conociendo profesionales de la salud, y pues conociendo temas relevantes. En esta ocasión, pues no es invitada, ya es una co-anfitriona prácticamente de este canal, ya la conocen, a la doctora Pau Villa. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ya tenía rato de no estar por aquí, por este rumbo. Gracias por la invitación nuevamente. Perfecto. Bueno, pues no creo que necesite tanta presentación, pero pues como quiera, recuérdanos ahorita dónde estás trabajando, tu formación y todo eso, ¿no? Bueno, pues yo soy la doctora Pau La Villa, urgencióloga, hice urgencias en el HGZ 16, en Torreón Coahuila, en la laguna, orgullosamente lagunera. Posterior de ahí, fui a Ciudad Madero, Tamaulipas, donde conocí aquí a mi maestra, el doctor Zamarrón, donde me formé como intensivista, y actualmente me encuentro laborando en la UMAE número 25 de Monterrey, Nuevo León, en Regiolandia, sí señor. Así es, hombre, ya la Pau ya es regia, ya se hablaba norteña, ahorita hablaba norteña, ¿cómo apelaba? Y estamos desde Oaxaca, en el cuarto update, y la doctora Paola tuvo pues varios temas, muchas conferencias, historias bastante buenas, y pues una que la apasiona a ella, pues es el neuromonitoreo, y vi una frase que me gustó, que se las compartimos, que dice, el médico que no verifica la presión intracranial en un paciente neurocrítico, es como aquel que no mide la presión en un paciente chocado, y está buena la analogía. ¿Para qué sirve un neuromonitoreo? Así a grosso modo, y lo ya, nos vamos a ir profundizando más en materia. Bueno, a todo paciente neurocrítico, es aquel que tiene compromiso, pues en el estado de la hemodinamia cerebral, ¿no? Así como existe la hemodinamia sistémica, pues también existe la perfusión sanguínea cerebral. Entonces, el neuromonitoreo, pues no es más que garantizar un flujo sanguíneo cerebral adecuado para que tenga una adecuada perfusión también, y pues esto garantice una homeostasis a nivel cerebral y un adecuado funcionamiento, porque, pues, ¿de qué nos sirve tener al paciente normotenso, y a lo mejor con signos vitales estables, entre comillas, si a nivel neurológico, pues está todo perdido? Y entonces, no solamente salvar la vida, sino también ver por la evolución y la calidad de vida del paciente, ¿no? Sí, y eso que mencionas es sumamente importante. No es estrictamente garantizar una presión arterial en los pacientes neurocríticos que se le eleva en la presión intracranial, porque todos los que nos están viendo, escuchando, saben que un paciente neurocrítico va a suponer lo más clásico de a partir de donde se sacan los neuromonitorios en TCE, traumatismo cronocefálico. Esos pacientes que llegan con un TCE, pues un mecanismo reflejo es aumentar la presión intracranial para tratar, como dices, mejorar la hemodinamia cerebral dañada en ese momento, lesionada, por aumento de la presión intracranial. Entonces, tú dices, bueno, hay que tener una PAM X, pues en realidad no sería una PAM X, o sea, sería más la presión de perfusión, ¿no? ¿Qué recomiendas o cómo recomiendas que se garantice o qué nivel de presión de perfusión cerebral sería lo conveniente? Pues normalmente la adecuada es de 60 a 70 milímetros de mercurio, ¿no? Eso garantiza que haya un adecuado flujo sanguíneo cerebral, porque no solamente existe la sangre, tiene que haber una presión para que la sangre se lleve al tejido cerebral. Y eso que me dice Paola, por eso les digo, o sea, para eso, o sea, tú dices, bueno, ahí voy a aumentar la presión arterial media, pero ¿cuánto? O sea, recordemos que la fórmula de presión de perfusión cerebral es PAM menos PIC, entonces necesitas saber PIC. Exactamente. ¿Cuál es la forma tradicional y cuáles son los métodos actuales para monitorizar a un paciente neurocrítico en lo que más nos atañe, que es la presión intracranial? Bueno, existen diferentes métodos, se habla de ellos porque lamentablemente no en todos los hospitales contamos con el gold standard, ¿no? Que a fin de cuentas es el catéter intraventricular, que el hecho de colocar un catéter específicamente a ese nivel, pues te está diciendo una presión intracranial en tiempo real. Eso sería lo ideal. Sin embargo, uno, además de que es invasivo, dos, pues no existen todas las unidades. Tenemos, pues, la garantía de que en algunos hospitales hay ultrasonido, lamentablemente no en todos, pero en los que hay ultrasonido tenemos esa herramienta para poder predecir la presión intracranial, es decir, subrogarla de una forma que mejor que no invasiva. Sí, 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 claro. O sea, al final de cuentas, como bien lo dices, el gold standard es el catéter intraventricular, pues el cual, los que no tienen mucha experiencia o conocimiento en esto, pues es netamente meter un catéter a través del hueso craneal hasta los ventrículos y sirve como monitoreo, pero también puedes drenar líquido para bajar presión intracranial en los pacientes que así lo ameritan, con todos los cuidados que implica. Por aquí tenemos ya videos acerca de eso. Entonces, pues sí, o no se tiene la habilidad para ponerlo, o no se tiene el dispositivo, o se tiene al neurocirujano que lo pueda poner, muchas cosas. No perece, exactamente. Entonces, para eso, me gusta la palabra, subrogar la presión intracranial con ultrasonido. ¿Cuáles serían estas formas de hacerlo? Bueno, podemos realizarlo ya sea con transductor lineal, el transductor sectorial, porque aquí lo que vamos a evaluar principalmente son dos cosas. La vaina del nervio óptico, ¿por qué tiene que ver el ojo con la presión intracranial? Bueno, pues porque las meninges también rodean el nervio óptico, la vaina del nervio óptico. Entonces, cualquier elevación de la presión intracranial se refleja a este nivel. Y cuando nosotros insonamos los ojos, podemos ver el diámetro de esta vaina. Y cuando aumenta el diámetro de esta vaina, correlaciona a que aumenta la presión intracranial. Siendo más específicos, los estudios nos dicen que aproximadamente el parámetro de corte es de 5.8, de 5.6 a 5.8, es decir, si yo tengo una medición arriba de 5.8, mi paciente cursa con la hipertensión intracranial. Y la otra manera, un poquito más elaborada, pero también se puede realizar, es el Doppler transcranial, que esto está mucho mejor porque es en tiempo real. Estás midiendo el flujo de la arteria cerebral media. Entonces, puedes valorar si la arteria cerebral media está con cierto grado de vasoespasmo, pues sabemos que lo está haciendo en forma de compensatoria, por esa presión intracranial tan elevada. Como un reflejo. Exactamente, se sacrifican los vasos, pues haciendo vasoconstricción por esa hipertensión intracranial. ¿Qué características en cuanto a limitaciones podría tener la medición del diámetro de la vaina en el hermio óptico y cuál es el Doppler transcranial? Bueno, limitaciones en cuanto a la vaina, pacientes con lente intraocular, pacientes con glaucoma, pacientes incluso con trauma facial a este nivel, pues va a ser un poquito limitante, o limitante o sesga también los resultados en los pacientes con la lente intraocular. Son escenarios muy pocos, es lo bueno, a fin de cuentas la mayoría de los pacientes no funcionan con ello. Y sin embargo, pues tenemos la otra modalidad que es el Doppler transcranial. ¿Cómo realizarlo? Pues de una forma, con un transductor sectorial, lo colocamos en una ventana transesfenoidal. Esta ventana es colocar el transductor pegado a la oreja. Bueno, no a la oreja, sino a la parte anterior. Es decir, a nivel del cráneo donde tenemos arriba del óvulo de la oreja, donde está el arco cigomático aproximadamente, colocamos ahí el transductor y entonces ahí una vez que observamos el monitor vamos a ver la calota, identificamos el hueso y posterior a ello vamos a ver una imagen anecoica que son los ventrículos. Si nosotros le damos Doppler color vamos a ver que se pinta el polígono de Willis, que bueno, no en todos los casos se pinta todo el polígono, a veces nada más tenemos una cierta parte, que la parte que más nos interesa es la cerebral media, porque a fin de cuentas esta es la que nos da el 75% del flujo sanguíneo cerebral. Claro. Entonces una vez que ya la identificamos, ahora sí con el Doppler pulsado, evaluar pico sistólico, pico diastólico y con ello hacer ahora sí el índice de pulsatilidad, que no es más que valorar qué tan rápido va este flujo. Sí, es como está pulsando la arteria cerebral y si está aumentada la presión de cráneo, pues pulsa. Pulsa, exactamente. O más, porque aumenta el índice de pulsatilidad, que el corte pues ahorita pues ya anda más altoide, más 1.5 de ese índice de pulsatilidad más para arriba ya te sugieren. Sí, así es. Y entonces pues como le acaban de describir la docutrapa, a lo mejor el nervio óptico es más fácil acceder, pues una transocular, ahí con un lineal, un ultrasonido lineal, una zona lineal, pero pues el simple hecho del Doppler trasquenar pues necesitas una técnica mucho más compleja, más elaborada y hasta un software porque regularmente sí necesitas un ultrasonido con un software para doble trascranial. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya se tiene pues estas dos buenas herramientas, quiero también considerar que a lo mejor te sirven de forma inicial bastante bien las dos, pero el nervio óptico tal vez tarda un poquito más en reflejar algunos cambios con el tratamiento porque el objetivo de esto es que nosotros detectamos que el paciente tenga hipertensión intracranial, pero pues como siempre le digo es caminando y meando porque se hace charco, o sea, hay que identificar y hay que manejarlo. Entonces yo creo que la parte importante de esto es que pues el nervio óptico tarda como una hora, a veces en vez de verse reflejados los cambios cuando hacemos intervenciones. Ahora bien, ya identificamos, ¿verdad? con la presión intracranial. Ahora, ¿qué se recomienda de acciones, intervenciones a estos pacientes neurocríticos? Vamos a poner un TCSV o una hemorragia cerebral, una meningitis, todas esas cuestiones. ¿Qué se recomienda optimizar o vigilar en estos pacientes? Bueno, aquí solamente recuerden lo siguiente, las Ns, N de niño. ¿Cuál es Ns? El paciente, pues es soporte, a fin de cuentas estamos hablando de un paciente que llegó con deterioro neurológico, Glasgow de 8, menor de 8 y está intubado, ¿no? Entonces no solamente es intubarlo y ponerle el ácido analgésico y ya me voy, es cuidarle la cabecera 35 grados y las Ns que menciono es la normoxemia, una oxigenación adecuada pero si tampoco llegar a la hiperoxemia porque esto pues también altera el metabolismo cerebral. Normocamnia, sabemos que el CO2 es estrictamente ya sea favorable o al contrario, o sea, va a repercutir si tenemos una hiper o una hipocamnia, ¿no? Acuérdense que la hipercamnia te va a producir más vasodilatación, más presión intracranial elevada y la hipocamnia pues a fin de cuentas te va a producir más isquemia y te va a producir secuelas porque se va a infartar el paciente en ciertas áreas. Entonces, normocamnia, también la normoglicemia, normotermia, normonatremia, todas las... Y hasta, a lo mejor no es normotensión, pero sí una normotensión ajustada para lo que se requiera de mantener una presión de perfusión adecuada. Exactamente. Entonces... Sí, fíjate que a veces se nos pasan esas cosas sencillas y de hecho esto que acaba de decir la doctora Paola es lo más actual porque antes tenían algunas otras cosas, las haches de hipervolemia, hipertensión... hiperventílalo, ¿no? Para que haya vasoconstricción y le des más espacio al cerebro, pero ¿a qué costo, no? O sea... Ándale, ¿a qué costo? Exactamente. Entonces, mantener todas las situaciones lo más optimizadas posibles pues en lo que se hace justamente pues la intervención neurocirúrgica, a lo mejor es un hematoma epidural y... Claro, o sea, si amerita exactamente una intervención quirúrgica pues en lo que la amerita, Y si no la amerita pues es el tiempo, también el tiempo es clave. En cuanto a lo farmacológico, acordarse que una cosa puede ser verdad un día y el día siguiente es mentira, ¿no? Entonces, antes estábamos en pro del manitol y que decíamos que manitol o hipertón y el hipertón en bolos o en infusión. Bueno, ahora sí ha visto que el manitol causa incluso más riesgo de sangrado y el hipertón pues, híjole, no se ha demostrado bastante evidencia, o sea, no disminuye la mortalidad, vamos. Sin embargo, hay ocasiones en las que si de plano tu paciente ya está más allá, o sea, no tienes otra, o sea, son como patadas de hodos, ¿no? Vamos. Sí, exactamente, es como un puente, por ejemplo, ya tenemos un paciente, como dice Pau, no solamente situarlo, o sea, darlo bien, sino su cabecera entre 30 a 45 grados. Algo que también se nos pasa es que luego le ponemos sujeciones en el cuello o la cabeza doblada y eso disminuye el retorno venoso y aumenta la presión intracranial. ya se tiene al final de cuentas buena oxigenación entre 94 y 98%, un CO2 entre 35 a 40 milímetros de mercurio, una glucosa entre 110 y 180, bla, bla, todo lo que se tiene optimizado y a pesar de eso no baja la presión intracranial, ahí sí, como tú dices, a lo mejor, pues patado de hodos, le pones el manitol, el hiperton o el manitol, que como tú dices, o sea, el hiperton no está por arriba del manitol, pero el manitol per se no tiene como que un beneficio, entonces, ahí sí, ¿qué opinas de la, se hacen craniotomías para drenajes, que son hoyitos pequeños para drenajes de los hematomas o así, pero ¿qué opinas de la craniotomía descompresiva? Pues esos pequeños orificios a fin de cuentas va a hacer que nuestro paciente se hernie, ¿no? Entonces lo ideal es que se hace craniotomía cuando de plano ya le hiciste todo y sabes que sigue teniendo hipertensión intracranial, ya, o sea, ahí es cuando necesita el paciente una craniotomía descompresiva y tiene que ser amplia, ¿sí? Cráneo parieto temporal, ¿sí? Cráneo parieto temporal, ¿sí? Pronto, pronto, perdón, sí, pronto, parieto temporal, sí, sí, o sea, grande, que abarque todo, o sea, porque pues a fin de cuentas es como quitarle, es como cuando estás bien lleno y te desabrochas el botón, entonces, este, no es lo mismo, o sea, bueno, es por decir un ejemplo coloquial, ¿no? O sea, para que pueda expandirse el cerebro, o sea, para que pueda respirar, por así decirlo, técnicamente es darle esa apertura, esa craniotomía, pues sirve, ¿para qué? para que el cerebro, pues ocupe un espacio afuera, porque está tan elevada la presión intracranial, que lo que sigue es que se hernie. Sí, sí, al final de cuentas es la famosa doctrina de Monroquet, el contenido y el continente, pero así que el contenido, cerebro, sangre, líquidos, es la raquidio y el continente es hueso, está duro, ese, no hay una compleja suficiente como para que compense, entonces aumenta la presión intracranial por tejido cerebral inflamado y como tú dices, las estructuras bajales se hernían y te llamaban muerte cerebral y ya no hay vuelta atrás, bueno, ahí hay otros procesos cuando hay muerte cerebral, procuración y por ahí tenemos algunos potos de eso, pero al final de cuentas vamos contra el tiempo para que no haya un daño cerebral y como bien lo comentas, o sea, a veces es, si manejarlo agudo, pero pensar que ese paciente, pues hay que limitarle mucho su secuela funcional, o sea, que salga vivo, pero que salga pues lo más funcional posible. Con una buena calidad de vida, porque a veces sí, o sea, pensamos nada más en sacarlo vivo, pero pues a qué costo, ¿no? O sea, hay que pensar también en el post de eso. Sí, claro, y la cronotomía descomprensiva, pues lamentablemente la sataniza, pero pues a veces porque se hace muy retrasada, o sea, tienes que, sí, a lo mejor se da profundamente al paciente un coma farmacológico y un como puente para hacer la cronotomía descomprensiva, pero a veces nos tardamos mucho, días inclusive, y eso le deja más secuelas. Pero lamentablemente aún así, la evidencia te dice, híjole, o sea, no disminuye, no te garantiza que disminuya la mortalidad ni las secuelas, o sea, es como, sí, está bien, lo puedes hacer, pero ¿qué crees? A lo mejor tu paciente aún así no va a salir, o no, sabes que a lo mejor sí sale, o sea, eso también depende mucho. Sí, tiene su indicación, pero sí tiene sus limitaciones per se, a lo mejor siento que si se comenzaría a estandarizar, hacerla de forma más temprana, cuando se hace toda la escalera de atención, todo lo que hemos mencionado, todo lo integral de nuestro paciente, pues entonces tal vez podría mejorar. Pero sí, la verdad es muy apasionante este tema. ¿Algún tips que les quieras dar, como ya complemento y hacia lo último, a los seguidores acerca de la atención de los pacientes neurocríticos? Que recuerden que el ultrasonido es una herramienta diagnóstica, no sustituye nunca la clínica, ¿sí? Porque de nada nos sirve, ah, sí, ya le hice el neuromonitoreo y ves las pupilas y, ay, es tan isocórico y ahí te encargo, ¿no? O sea, siempre también estar al pendiente del diámetro pupilar, de todos los cuidados, porque a veces hacemos otras cosas más elaboradas y nos olvidamos de lo más simple. Entonces, el paciente neurocrítico no es más que mantenerlo en metas de, pues de todo, de lo que acabamos de comentar recientemente, para garantizar, ¿cuál es nuestro objetivo? Una adecuada presión de perfusión cerebral, ¿no? Para que la hipertensión intracranial que tiene en ese momento no vaya a deteriorar la hemodinamia cerebral y evolucione de forma favorable, tanto para el pronóstico de vida y, pues, de la evolución. No, este es un mundo, es un mundo apasionante, todo lo que es el neuromonitoreo y el paciente neurocrítico. Por aquí en el canal tenemos, el canal de YouTube, entrenamiento en áreas críticas, tenemos más contenido, por si quieren buscarlo. Y, pues, muchas gracias a la doctora Paola por estar acá con nosotros nuevamente. Otra cosa, Paola, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, quiero hacer aquí un golecillo. Tenemos, de hecho, la infografía del neuromonitoreo cogeado, donde evaluamos, ahí explicamos específicamente cómo colocar el transductor, qué es lo que se va a valorar, cómo se ven los flujos. Busque la neuromonitoreo cogeado en la infografía, también incluso la presentamos ahí en el canal de entrenamiento en áreas críticas. Me siguen en Twitter como Pau Vico, o también conocida como Doctora Pau 2. Y en Twitter, perdón, en TikTok también, como Doctora Pau 2. Ahí subo algo de contenido, también algo de fisiología, porque me apasiona ahora que estoy en el mundo de la enseñanza. Esa es otra cosa. La doctora Paola ya es docente universitaria, y pues por ahí se va a dedicar mucho en esta nueva etapa. No solamente las cosas avanzadas, o más de subespecialidad o especialidad aquí en el canal de YouTube, sino también ya va a hacer contenido, pues, no básico, sino como que más inicial en cuanto dirigido a estudiantes de medicina. Así que síganla ahí en TikTok, que es donde está dando muy buenos tips. Ya la vi ahí. Nada más que como pone música comercial, no me puedo hacer dubos. Es que estoy empezando, apenas les acuérdense que soy hecha burguera. No, no, pero vayan ahí al canal de TikTok de ella, de Pau Villa, para que pues le pongan manita arriba, la sigan y le comenten sus videos que está subiendo, que le están yendo bastante bien, la verdad, porque están muy buenos. Ella explica bastante bien. Bueno, muchas gracias, Pau, por estar acá con nosotros. Si llegaste hasta acá, esta parte del video del audio, pues regálanos una manita arriba. Suscríbete si no estás suscrito, a este miembro intensivo de este canal, y síguenos también en Spotify como 15 Minutos en la UCI. Nos vemos en la próxima. Gracias, nos vemos. Bye.